No me quedé guisada con la cigüeña que estaba de batalla con la culebra, como le picotea, como revolotea, como le tienta lana sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Nos quita los reptiles de los caminos y nos mata los bichos que son dañinos. Como le picotea, como revolotea, como le tienta lana sobre la arena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Pica en el verde, pica en los picos de mi morena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena.